¡Suscríbete al canal! ¡Tiago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por qué rápido. Vamos Junior, vamos Junior, vamos Junior. Vamos Junior, va Junior. Keep going! Braço, braço Tiago, braço, básse para Junior, básse para Junior hai Junior, Go Junior, Tiago help ba Ñago. Okay. Dos a dos, que rápido. Tiago, open up. No together, no together. Tiago, tienes que abrirte aquí, hijo. Oh, no, allá, allá. Hey, hey. No, 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 no. Orange ball. Juno. Juno. No, de la pelota aquí. Get out. Just one. Ok. Tiago, send it to Juno. Juno, we're running. Forward. Go, forward. La. Go Yes. Sent. Ah, Juno, me the pop. Ah. Get! Leave me! Wait. Come Ma, Viran. Grab you, comprale. Repeat it. Dírpia. Dírpia, dírpia, dírpia. Dírpia, dírpia. Dírpia! Júnie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!